En el Día de la Secretaria en Baupés tenemos un gran secretario, un co-equipero, se llama Roger Vélez y es quien nos apoya en todos estos temas tan importantes en nuestra dirección regional. Muchas veces subestimamos el trabajo de un secretario, de un auxiliar y mentiras que son la mano derecha. Yo insisto en la regional Baupés que es el subdirector. Entonces un saludo muy especial, agradecerle primero que todo por todo lo que hace apoyándonos para que esta regional llegue a cumplir todas sus metas y cumpla con toda su misionalidad en nuestra entidad. La secretaria se llama Vilma, realmente le mando un abrazo, unas felicitaciones en su día. Sin ella realmente no podríamos nosotros como tal engranar todas esas dependencias que tenemos, todos esos programas, es el que enlace con todos los compañeros e indiscutiblemente nos mantiene informados a todos, actualizados de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel local. Felicitaciones en su día. Mi asistente que es un auxiliar administrativo, se llama Irma Vizcano y Fabián Chipiáe. La verdad es que esos dos muchachos a mí me colaboran, lo que yo tenga pendiente. Son muy acuciosos y mi reconocimiento en el día de la secretaria. Ellos hacen una función muy válida para la entidad. Bettycita, en este poco tiempo que llevo trabajando, te agradezco ese apoyo incondicional y ese reconocimiento que me diste cuando llegué a la entidad. Esa parte, yo a veces cuando llegué a la regional, siempre lo he dicho, yo esperaba de pronto una secretaria y me salió un secretario. Pero independiente de toda esta parte, el secretario que yo tengo en este momento en mi regional es mi mano derecha, es la persona que siempre está dispuesta a cualquier hora del día, los siete días de la semana, las 24 horas del día, para siempre estar apoyando mi gestión como director regional de Prosperidad Social. Él se llama Manuel Agatón Cano. Es una persona totalmente confiable, totalmente entregada al trabajo y quiero felicitarlo desde acá, desde Bogotá, que es mi mano derecha en la regional Urabá. Prosperidad Social. Hechos que transforman vidas.